Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, me da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes, volver a compartir con ustedes un poquito de esto que es mi mundo de las uñas acrílicas. He recibido muchos comentarios, muchos mensajes que me han estado buscando, que he estado un poquito, bueno, muy ausente la verdad, pero pues son las cuestiones chicas, la verdad, no desaprovecho la oportunidad para llegar con ustedes y traerles un nuevo videito, les estoy mostrando pues un poquito de la preparación chicas, la verdad, no me acordaba lo difícil que es grabar chicas, se me complica mucho, mi tripié se me descompuso, se quebró y ya ando haciendo la mexicanada al modo para poder grabar un poquito de esto para ustedes chicas, les voy a estar trayendo un set en tip y voy a estar haciendo un francés, pero el francés los vamos a hacer con geles, ahorita vamos a estar viendo el proceso, el paso a paso de cómo vamos a ir realizando este trabajo, la verdad, me da mucho gusto que estén aquí y que siempre estén esperando mis nuevos videos, me da mucho gusto y espero que lo disfruten, la verdad, muchas me estuvieron mandando mensajes chicas y estuve contactándolas, contestándoles, perdón, y les estaba comentando lo difícil que es para mí conseguir modelos, chicos, la verdad, les estoy mostrando un poquito del material que voy a estar utilizando, voy a estar utilizando estos liners que son nuevos de la familia Fantasy Nails, son en tonos pasteles, voy a estar utilizando un finalizador que acaban de sacar ellos también, que trae como hoja dorada y es lo que vamos a estar utilizando, vamos a estar utilizando la colección que les mostré también, Cookies and Creams, este es el nuevo gel, miren que les comento, Silver se llama y es un terminador en tono como dorado, voy a estar utilizando estos dijes kawaii que son de hojito y ahí les muestro los finalizadores, miren, está en plateado, está en dorado, está en blanco y está en negro, chicas, son nuevos, voy a estar utilizando los tips XL que les estaba mostrando ahorita, también me encanta la verdad, ya saben que mis diseños son uñas muy largas, muy vistosas y la verdad con estos tips me han facilitado la vida, son unos nuevos tips de Fantasy Nails y están en presentación coffin y están en presentación cuadrada, chicas, Square, la verdad cuestan 100 pesos, no lo pueden creer, la verdad, yo no sé, no es porque yo trabaje con Fantasy o porque Fantasy trabaje conmigo, pero realmente a mí esa marca me encanta, lo que siempre me gusta es que ahorita están muy en tendencia, chicas, de estar sacando cosas que realmente uno necesita para estar en la onda, en la tendencia de todo lo nuevo, chicas, y pues yo aprovecho que es una marca que está aquí a mi alcance, una marca que me gusta y sobre todo una marca económica que tiene precios, pues, que nos quedan al alcance, chicas, voy a estar utilizando también este color, es de una colección que se llama Opal, que acaban de sacar de tres colores y cuesta como 69 pesos, son ediciones limitadas, chicas, se las recomiendo que las usen. Como estaban viendo, mezclé petal rose, chicas, 30% de petal, un 20% de este color de brillito y un 50% de cristal. Lo que voy a hacer, chicas, es hacer una almendra como a pulsito, la verdad que está difícil, no es que esté difícil, sino que está difícil el momento de grabar y hacer este trabajo, chicas, porque el teléfono está alto, las lámparas, tengo como cuatro lámparas que me están dando como la luz, chicas, y es un difícil porque no hay por dónde meter la cabeza para estar viendo lo que estoy haciendo, pero pues no es imposible, chicas, me encanta compartir con ustedes mi trabajo, me encanta que les guste mi trabajo y me encanta que me sigan en las redes sociales, así que aquí voy para allá, si no me sigas en mis redes sociales, te invito a que me sigas y que me dejes sus likes y todos. En mi Instagram, chicas, he estado subiendo muchos reels y la verdad han tenido mucha aceptación, muy buena aceptación y la verdad me gusta esto, que les guste lo que yo estoy realizando. Como están viendo, estoy haciendo una perla, una almendra, perdón, y después de esto vamos... La pueden perfeccionar, chicas, esta almendra con una lima, la pueden perfeccionar el contorno para definirla un poquito más y para que quede un poquito mejor, chicas. A mí yo la hago en dos perlas, primero pongo una perla como están viendo y me gusta difuminarla porque no quiero que se note como el bordo, chicas, porque si no, cuando ponga la otra perla va a quedar una línea que se va a notar y va a quedar espantosamente fea. Por eso es importante difuminar esa parte y ir moldeando. Siempre es muy importante el ángulo de inclinación de la uña, que la uña esté inclinada hacia la parte de abajo del suelo para que la gravedad haga que nuestro acrílico nunca toque piel. Esa es la clave también, chicas, para hacer un sellado muy padre, muy perrecelis, que le pongas... Que pongas en la posición correcta y hagas el acomodo correcto en los ángulos de inclinación del acrílico para que el acrílico siga la gravedad, fluya y vaya donde tenga que ir, menos a la piel, chicas. Es un trabajo, pues, la verdad, este French a pulso, a mí me costó mucho tiempo dominarlo y perfeccionarlo, pero pues no hay nada que uno queriendo no pueda lograr, chicas. Pues yo, la verdad, que les recomiendo que si no les sale algo, siéntense hasta que les salga, chicas. No hay que estresarnos, no hay que desesperarnos y no hay que dejar de creer en nosotros, chicas, porque, pues, en mi experiencia propia, chicas, cinco años tengo casi aplicando uñas y a mí en mi vida me pasaba ser manicurista. Yo estoy poniendo uñas por cosas del destino, no sé, pasó, lo tomé, se me dio y aquí estoy, chicas. Pero al principio para mí era muy difícil los comentarios, el qué dirán y principalmente la falta de confianza en tu trabajo. Pero, pues, no hay nada que el amor y las ganas por querer mejorar, pues, no ayuden, chicas. La verdad que yo les recomiendo que no desesperen y que sigan sus sueños. Si a ustedes les gusta, pues, van a hacer que se les dé. Si a ustedes les gusta y ponen el empeño, la dedicación y el amor por esto, pues, van a ver que va a ser un trabajo bien hecho. Aquí me salió un poquito de ángulo, chicas, pero, pues, no lo iba a subir este video, la verdad, porque lo grabé y lo grabé muy rápido y hubo partes que no se grabaron, yo no sé por qué. Pero no quise dejar la oportunidad de traerles este video. Aquí les estaba mostrando que voy a hacer un French. ¿Por qué voy a hacer el French así, plebes? El French, para empezar, lo voy a hacer así porque yo soy muy malo para dibujar. Yo les voy a contar un secreto de Andrés Mesa Nails. Andrés Mesa Nails es muy malo para dibujar. Muy malo para dibujar. No es imposible, pero sí lo hago. Pero yo ya había hecho este efecto así como encapsular el gel como un efecto ventana, o no sé cómo se llamará, la verdad, no tengo el dato cierto. Pero lo que voy a hacer, como les dije, hice la almendra, chicas, ya la limé un poquito, la perfeccioné y la limié súper bien que no quede ningún residuo de polvo. Y voy a estar utilizando estos gels que son delineadores, como les dije, son liners, pero son gels semipermanentes, chicas, no son esmaltes. Son unas colecciones nuevas que Fanta se acaba de sacar y me han facilitado la vida, la verdad. Como les digo, no sé dibujar, pero en el caso que me llevaba haciendo franceses y todo, este video lo grabé hace como cuatro días y pues ya hice franceses y todo y me gustó. Como les estaba diciendo, la parte donde se encapsula y se lima no se grabó, chicas, pero simplemente encapsulé el gel, lo puse, digo, el color, lo metí a curar. Obviamente lo tienen que curar un minuto y después de eso lo vamos a encapsular con gel cristal, con acrílico cristal, perdón. Y ya va a quedar adentro nuestro gel, ya va a estar seco y va a dar este efecto que hace como si el gel estuviera flotando, chicas. Quedó muy padre, la verdad. Y ahí puse la colección Cookies and Creams. Solamente la puse en la punta y aquí voy a poner el dije kawaii, la verdad. Ay, estaba un poquito corto el video, pero pues espero que les guste lo que les platiqué, que las motive a seguir siendo mejores, a mejorar y a buscar siempre el bienestar para nosotros, chicas. Este video estuvo cortito, la verdad, porque pues no se grabaron ciertas partes de este diseño, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de que me estuvieron pidiendo que les trajeran muchos videos. Y pues aquí está uno, chicas. Voy a sondear, voy a buscar por debajo de las piedras, pero necesito conseguir modelos que realmente se dejen, pues hacer estos diseños que a mí me gustan. Tengo rato esperando a alguien que me pide unas uñas azul rey porque tengo muchas cosas en azul rey, pero pues no se presta a nadie, chicas. Si alguien vive cerca aquí de Badiraguato de Juliacán, que se jale para acá y que venga a ser mi modelo, chicas. Me da mucho gusto que estén aquí y como les dije, si les gusta el video, déjenle su me gusta y déjenme en un comentario para saber de dónde me están viendo, chicas. Aquí finalmente voy a estar pegando con el Crystal Glue, que es un pegamento para cristales, mi dije kawaii. Solamente este no es a capa de inhibición. Pones el gel, pones el dije y metes a curar un minuto y pega super guau. Yo con este uso, pego mis cristales, si ustedes se dan cuenta, yo uso muchos cristales grandotes y con ese lo uso, me gusta mucho. Y pues aquí viene el resultado, chicas. Espero que les haya gustado, espero verlas en un próximo video. Ya saben que si les gusta, déjenle su me gusta, dejen su comentario y suscríbanse a mis redes sociales. Las invito a que estén atentas y espero en dos, tres días traerles ese gran video del diseñito azul que me encanta. Saludos y bendiciones para todas, chicas. Se me cuidan, las quiero mucho. Un abrazo, gracias por estar al pendiente de mí, de mi trabajo, de mi persona y por querer saber qué pasa conmigo. Pues aquí andamos, chicas, dando guerra y aquí seguiremos. Bye bye, bendiciones para todas. Nos vemos en un próximo video. Las quiero mucho y las quiero ver triunfar. Nunca desistan ni duden de ustedes mismas. Todo lo que sueñas lo puedes lograr, chicas. Bye bye y bendiciones. Adiós. Adiós.